Como todos los años, convocamos a la población a una colecta de sangre. Es el 3 de diciembre, en el servicio de oncología. Y la particularidad de esta colecta es que todo aquel que quiera ingresar en el registro de médula tiene la oportunidad ahí de dar su autorización para dar el primer paso para algún día ser donante de médula. ¿Para ser donante de médula qué requisitos hay que cumplimentar? Los mismos que para ser donante de sangre, con la diferencia está en la edad, que es entre los 18 y los 40 años. La donación de sangre es hasta los 65. Estamos dando turnos para ese día que la colecta va a abarcar toda la mañana. Es en el 1561-2098 por WhatsApp y durante la mañana nada más. Ahí el que manifiesta su intención, lo llamamos para interrogarlo y darle un turno. Siempre ha sido un éxito. La gente viene porque, por un lado, dona sangre para lo que es la provincia de Buenos Aires, porque esta sangre va a la plata, y por el otro tienen la oportunidad de ingresar en el registro para que de nuestra comunidad salgan donantes de médula. Transcurre el viernes 3 de diciembre con turnos. Los turnos los pueden solicitar a partir, ya estamos dando turnos, al 1561-2098. Y las condiciones para venir a donar son las mismas de siempre. 18 a 65 años, más de 50 kilos, estar sano, por supuesto. Si cursaron COVID, tiene que ser más de 30 días del alta. Si se vacunaron contra el COVID, más de 72 horas de la última dosis. Y bueno, las cosas que ya sabemos, una cirugía te posterga un año, un estudio invasivo, endoscopía y colonoscopía te posterga un año, un tatuaje te posterga un año, bueno, todo eso más de un año, por supuesto. Medicación, bueno, hay que hacer la consulta. Hay medicaciones que permiten y otras que no. Por supuesto que si estás tomando un antibiótico porque tenés un foco infeccioso, no podés donar. Es fundamental venir con un desayuno importante, pero sin lácteos. Así que, infusiones con azúcar, jugo de frutas, se puede comer frutas, tostadas con mermelada. Así que, infusiones con azúcar.